No es un día más para la política de seguridad de Santa Fe, porque hoy en un rato va a estar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dando cuenta, junto al gobernador de la provincia y el intendente de Santa Fe, lo que son los primeros resultados del plan Bandera, que tiene estadísticas auspiciosas, aunque no definitivas, auspiciosas respecto a la baja brusca de los delitos y básicamente de los homicidios en el sur y en el resto de la provincia de Santa Fe. Y estaba pensando que es curiosa la nota que tenemos ahora, porque tenemos a un hombre que, digo, la vida revancha siempre, ¿no? Segundas oportunidades. Estuvo, lamentablemente, que hacerse cargo de la seguridad pública en los últimos seis meses de la gestión de Omar Perotti, en un contexto de un Estado prácticamente desarmado, con una política muy errática de seguridad. Bueno, él se hizo cargo de una situación bastante compleja, no tuvo márgenes de maniobra respecto a lo que estaba pasando, ni tiempo. Y luego le llega esta chance, la oportunidad de ser jefe de la Gendarmería Nacional en un momento en el que, precisamente, hay en marcha un operativo que está dando buenos resultados. Está en línea el actual flamante jefe de Gendarmería, Claudio Brizoni. Brizoni, ¿cómo va? Buen día, señor Cori. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda usted? Y acá estábamos ya trabajando. Hace once días que el señor presidente firmó el decreto honrándome con esta distinción. Así que ya estamos en la calle trabajando, acompañando al personal de la Gendarmería y trabajando en equipo con el resto de las fuerzas federales. ¿Y cuál es el desafío, Brizoni? Porque debe ser raro, ¿no?, tener que volver, en este caso, a Santa Fe. Usted tiene a cargo todo el país ahora, pero a Santa Fe. En un territorio donde lo encontró de otro lado, desde otro lado, digamos, ¿cómo se ve, desde otro lado, lo mismo que usted tuvo que protagonizar? Lo veo no solamente como otro lado, sino también con otro contexto. Esto que le voy a decir se lo manifesté a varios colegas suyos en los primeros meses del año. Digo contexto distinto por varias razones. Hay una impronta de nación mucho más comprometida que la anterior, así como lo sostuve en su momento, lo voy a seguir sosteniendo porque es la verdad. Y después, todo un vexo normativo que yo lo venía reclamando desde mi época de subsecretario cuando me incorporé a la gestión del gobierno de Omar Perotti. Me refiero puntualmente a la ley de narcomenudeo, a la ley de emergencia en seguridad pública que no tuvimos durante el 2023. Y, por supuesto, otras cuestiones que tienen que ver con el despliegue operativo de las fuerzas, que está acompañado por las reformas del Código Procesal Penal de la provincia, que, bueno, permite, con el debido respeto a las víctimas y familiares de víctimas, bajar los índices de criminalidad altamente lejos. Que tanto nos preocupaban y que seguramente requieren de una especial atención, porque no hay política pública de seguridad que se pueda sostener con los altos índices de homicidio que teníamos, sobre todo en Rosario. La pregunta era, ¿era solamente normativo o hay acá...? Porque es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo es que se revierte un indicador tan fuerte de homicidios en tan pocos meses? Digamos, si yo te había hablado con el Ministro de Seguridad, me dice, bueno, nosotros decimos tal o cual cosa, pero no significa que eso sea la cuestión. ¿Ustedes qué observan desde Gendarmería? Sí, que ya lo tienen observado, me imagino que sí, porque está en marcha el Plan Bandera, hoy viene Bullrich. ¿Solamente lo normativo ayudó? ¿O hay un cambio de matriz, o hay un cambio de, no sé, de actitud? ¿Qué ve? Sí, hay un cambio de las dos cosas, de matriz y de actitud, de las políticas públicas de seguridad, como le decía. Mire, la mayoría de los homicidios que se registraron el año pasado tenían como común denominador esa maldita comunicación que existía entre, o que todavía lamentablemente se sigue dando, pero en menor medida, desde las cárceles hacia el territorio. Comunicaciones que nosotros en la provincia de Santa Fe, sobre todo con la cárcel de Piñero, habíamos logrado neutralizar. Ahora, esto está, y se lo digo porque está probado en las causas judiciales que se han investigado, la mayoría de las comunicaciones provenían de los servicios del territorio federal, donde se encuentran todavía, y se encontraban y todavía se encuentran, los canteros, los alvarados, los Rodríguez Grandón, los Frank Riquelme, todas estas bandas que encomendaban homicidios, lo hacían desde las cárceles federales. Hoy, el Servicio Penitenciario Federal, fíjese cómo cambia la impronta y cómo cambia esa actitud de la cual usted mencionaba. Hoy el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Otra de las cuestiones que yo reclamaba era el trabajo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, y el 80-90% de las muertes que se producían en Rosario y en la provincia de Santa Fe eran con armas de fuego. Este es el cambio de impronta y ese cambio de actitud que hoy también la ANMAC pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto, evidentemente, permite articular mejor que los hechos, y así lo demuestran los hechos, de homicidios, evidentemente, tienen una íntima relación con delitos que tienen jurisdicción en materia federal, pero bueno, teniendo una ley de narcomerudeo, teniendo una ley de ejecución penal penitenciaria propia, que fueron sancionadas a fines de 2023, ese marco, digo, da las herramientas necesarias para poder trabajar con mayor fortaleza y con mayor incundia. ¿Y con qué se encontró en Gendarmería, Brisioni? ¿Qué cree que se puede plantear desde su lógica y su experiencia en el marco de la Gendarmería Nacional? Bueno, justamente una de las cosas que hablábamos con la señora Ministra y que me encomendó puntualmente, es una mejor funcionalidad y dinamismo en los trámites tan engorrosos que tiene la Administración Pública Nacional, tanto como la Provincial también, ustedes me habrán escuchado ordenar varias veces con eso, pero nosotros también tenemos que estar con un espíritu más pragmático, más práctico, de manera tal de trabajar con mayor serenidad y poder conseguir todos los recursos que se necesitan para trabajar, no solamente los humanos, sino también los logísticos, informáticos, los tecnológicos. Y encontré una fuerza que, bueno, lamentablemente los efectos salieron a la luz respecto de un caso que tiene que ver con manejos irregulares en los seguros optativos del personal, en que hay una investigación penal en trámite, como también hay un sumario administrativo. Claro, porque a usted le cae el tema de los seguros de la causa Alberto Fernández, digamos, estaba mencionado claramente el tema del broker de seguro que se estaba distribuyendo, así que a usted le toca desarmar eso. Así es, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y vamos a ser implacables porque consideramos que este es un hecho que lesiona las figuras más íntimas de la institución y que debemos protegerla y, por supuesto, que ya estamos a disposición de la justicia, de la Dirección de Transparencia del Ministerio de Seguridad de Nación, que está llevando adelante la investigación, como así también el sumario administrativo, poniéndonos a disposición de la justicia para que toda la documentación que permita el pronto esclarecimiento y participación de los responsables sean puestos a disposición de la justicia. Me quedó una pregunta, Brilleni, respecto a un caso muy puntual, que es esta fuga del diputado de Misiones. Yo entiendo que no es responsabilidad suya, pero digo, ¿cómo se puede profugar un hombre tan público como un diputado? Digamos, ¿están discutiéndolo? ¿Lo vieron? ¿Tienen visto dónde puede estar? Porque resulta, desde cualquier punto de vista, escandaloso que se haya profugado este señor acusado de manejar pornografía infantil. ¿Qué saben ustedes? Bien, el fin de semana estuve en Posadas. De hecho, volví anoche a los efectos de poder dar personalmente las directivas y las orientaciones del trabajo que tenemos que hacer en materia de investigación y, por supuesto, encomendar a la gendarmería en la persona del jefe de región que está emplazado en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, para dar con la detención a esta persona. Y mire, acá la cuestión es, pasa por el dinamismo y la contundencia que se tiene que trabajar en materia de hechos delictivos. Así que esa es la impronta que nosotros tenemos que tener para evitar que este tipo de situaciones ocurran. Claro, porque es muy llamativo, ¿no? El hombre lo acusan, lo destituyen y, digamos, ahí había que tomar algunas medidas que no, digo, no sé si le corresponden a la gendarmería, a lo mejor le corresponden a la policía de la provincia de Misiones. Pero digo, se escapó, se escapó. Está bien, es un lugar fronterizo también, pero llama mucho la atención que, digo, había razones para pensar que esto podía ocurrir y sin querer les ha escapado. ¿Ustedes tienen expectativas respecto a eso? Mire, le he dado la orden clara al jefe de región de que tenemos que llevar adelante todas las actividades operativas y de inteligencia para dar con el paradero de esta persona. Obviamente en apoyo de las autoridades locales, había cuenta que es un delito de competencia provincial. Pero nosotros vamos a seguir trabajando para apoyar y guiar con el paradero de esta persona. Es cierto, como usted bien dice, el río Paraná en una nueva se cruza en minutos. Así que cualquiera persona que quiera cruzar el Paraguay, en este caso, o inclusive con Brasil, es muy fácil de cruzar. Pero para eso las fuerzas federales tienen que estar preparadas, trabajando con fortaleza, con dedicación, poniendo todos los recursos que tenemos para que nadie se escape en el caso que se quiera escapar. Y la última, y mire cómo me abuso, porque es un tema nacional, ¿todavía hay un despliegue de la búsqueda del chico Logan? Sí, sí, sí. Hay un despliegue preventivo, operativo, y por sobre todas las cosas, es un trabajo investigativo que lleva adelante la jueza federal de Goya. Y sí, sí, sí. Por supuesto que hay ciertas cuestiones que desconozco debido al secreto de sumario y trato de ser muy cuidadoso con eso, no solamente porque es una cuestión procesal, sino también porque es de interés de todos, que el chico aparezca cuanto antes, pero tenga la plena seguridad y certeza de que todas las fuerzas estamos muy comprometidas con esto y seguimos el día a día y todos los recursos que necesiten nuestra persona para llevar adelante las investigaciones, se le dan puestos. Brisioni, bueno, yo se lo dije en el momento de la designación, lo felicito, le deseo mucha suerte, ojalá, de verdad, pueda cumplir. Digo, lo discuto con algunos colegas, usted no tuvo la posibilidad de mostrar en la gestión pública, asume en un contexto prácticamente de ocaso de una gestión y con una herencia bastante pesada respecto a lo que habían hecho los suministros anteriores. Yo en ese sentido lo salvo, digo, bueno, no tuvo tiempo, no tuvo posibilidad y creo que, digamos, tiene esta segunda chance en este caso ni más ni menos que a cargo de Gendarmería, ojalá tenga el éxito que corresponde a su historia. Muchas gracias por sus consideraciones y sí, mi compromiso es llevar adelante la conducción de la fuerza para la mejor consecución del logro. En eso estoy totalmente comprometido. Gracias por el contacto, Brisioni, muy amable. Muchas gracias a usted, muy amable. Hasta luego. Claudio Brisioni, jefe de Endermería de la Nación, el hombre que ahora tiene cargo de la fuerza, que es territorialmente la más importante que tiene la Argentina en términos de búsqueda, o en todo caso de prevención y lucha del delito, es como una especie de ejército interno a la Gendarmería. Y han elegido a este señor Claudio Brisioni, que es un santafesino que fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe y que, bueno, ahora afronta este desafío, que a diferencia de lo que le ocurrió como ministro de Seguridad, no, digamos, no tendrá la excusa de la falta de tiempo si es que, digamos, está o permanece durante lo que resta de la gestión a cargo del área. Ya venimos.